Con la cuestión de género es que como cada lista tiene que ser integrada en un 50%, la ley establece que el cuerpo deliberativo tiene que estar integrado en un 50% varones y un 50% mujeres. Eso hace que a la hora de determinar la conformación del consejo, se calcule primero el DOM, qué porcentaje o coeficiente le toca a cada una de las agrupaciones políticas y después el género. Entonces, de los 6, 7 u X cargos que le toque a cada agrupación, se van a ir intermezclando hombre-mujer o al revés según cómo empiece en cuanto a género la lista ganadora. Yo creo que hay que respetar, la ley de Cupo ha sido una victoria de alguna manera que hemos tenido las mujeres, pero me parece que hay que empezar a respetar a la mujer y el lugar de la mujer en la política es de otro lugar y no solamente cuánto corresponde o no de acuerdo a una ley. Es mi mirada, me parece que va por otro lado. Si no, como que cada espacio que va ganando la mujer es siempre en base a una discusión o a una pelea, digamos, en el buen sentido por generar un espacio. Creo que son momentos en que las mujeres tienen que tener los lugares y si son 7 tienen que estar 7 y respetarse esos lugares más allá de lo que diga una ley. Si no, es como que cada lugar es solamente por una cuestión forzosa o obligatoria y nada, creo que va por otro lado.